saludos aventureros como están espero que estén bien aquí shirogan mmo con un nuevo vídeo muy bien mejor dicho un vídeo de anuncio corto mientras que el que están viendo en pantalla es una de las partidas de pvp que he tenido con una reina gran archer y un el sur un slayer bueno en primera ya no podremos subir más partidas de pvp sin comentario sin hablar por debido a que usted con la partnership freedom y por temas de copyright y temas de políticas de youtube no podré subir más gameplay sin comentario ahí es donde quiero a ver si la puedo pasar mis vídeos de partidas a mi página de facebook o si de plano voy a empezar a usar en otro programa para grabar las partidas de el sur que no sea un cantante ni el banca que tenía algunos problemas técnicos bueno cambiando el tema no he podido subir vídeos últimamente debido a que he estado estudiando para la carrera de licenciatura de comunicación si es un tema que podría decir obligatorio o responsabilidad pero un hombre es un hombre y tiene que cumplir y ya para cerrar este círculo de pequeños inuncio les quiero avisar de que durante estas últimas semanas que quedan de diciembre y ya cuando empiece enero voy a subir además del vídeo de comentarios del revamp voy a hablar voy a hacer un top 10 de los juegos que a mí me han gustado y otro de top 10 que me estoy esperando para este año que viene es decir 2016 ahora sí con esto terminado espero que les haya gustado este vídeo denle like, comenten, compártanlo con sus amigos, con sus camaradas o lo que sea y si quieren pueden suscribirse en el canal igual es gratis ahora sí para terminar con esto les deseo muy felices fiestas a todos feliz navidad, feliz panuca, feliz kwanza y sobre todo feliz año nuevo como siempre soy shirogane mmeo y nos vemos hasta la próxima aventureros y